¡Hola amigos! ¡Hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa, Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! ¡Hola amigos! Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías qué? El acto penitencial es el segundo acto en la Santa Misa. Después de los ritos iniciales y del saludo del celebrante, sigue el rito penitencial. La iglesia es consciente de que todos sus miembros necesitan convertirse constantemente para poder recibir el perdón divino. El rito penitencial es un acto de humildad donde reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y pedimos misericordia a Dios para poder participar de los sagrados misterios y de la comunión. Estamos en el quinto domingo de Cuaresma y escucharemos el Evangelio según San Juan, 8 del 1 al 11. Abrimos nuestra mente, Nuestros oídos, Nuestro corazón Y gritamos fuerte ¡Habla Jesús! ¡Que tu amiga te escucha! Jesús se dirigió al Monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron a una mujer sorprendida en adulterio, la colocaron en el centro y le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo El que no tenga pecado, tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía ahí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo Mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella contestó Nadie, señor. Jesús le dijo Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? En ocasiones nos atrevemos a acusar a alguien en público, a mi hermano, a mi hermana, compañero o amigo, y aún más le pedimos que se reprenda como nosotros queremos. Si es bueno decirle a nuestros papás y maestros lo que está pasando, pero como escuchamos en el Evangelio, la gente quería que Jesús castigara a la mujer como ellos querían. Jesús les pregunta, ¿quién nunca se equivoca? Y todos empiezan a retirarse. Cuando ya no queda nadie, solo Jesús y la mujer, Jesús le dice que ya no haga cosas que no debe. No pidamos a nuestros papás o maestros que regañen a alguien en frente de una persona y niños, ellos sabrán el momento indicado para hacerlo. Esta semana te invitamos a que asistas a la Santa Misa acompañado de tus primos. Los esperamos cada semana para aprender junto con nosotros el Evangelio de Jesús. Bendiciones. ¡Sonríe mucho! ¡Bye, bye! ¡Supilis! 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 Gracias.